Aún siguen surgiendo dudas por parte de la comunidad de Crash Bandicoot desde que se anunció la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y déjenme decirles que no los culpo. De hecho, yo también tengo algunas dudas de las cuales estoy seguro se irán resolviendo conforme pase el tiempo, pero mientras tanto estas mismas seguirán siendo incógnitas. De todas formas, iremos resolviendo las dudas que podamos y de caso contrario simplemente las dejaremos pendientes para tampoco darles información falsa, que vamos, ese no es el objetivo de estos videos. Sin más que decir, sean bienvenidos al peor canal de Crash Bandicoot, pónganse cómodos y que comience esta shit. Como ya lo habíamos mencionado en el video anterior, hay una probabilidad muy alta de que Crash Bandicoot siga más vivo que nunca. O simplemente, para no exagerar las cosas, hay una muy alta probabilidad de que sigan sacando más juegos de Crash Bandicoot. Pero esto ha despertado la curiosidad de muchos de ustedes y, por qué no decirlo, también la mía. Trataré de ser lo más específico posible para no generar confusión y tampoco desinformarlos. Y para esto daremos inicio a partir de la pregunta del suscriptor Santiago El Gamer que nos dice ¿PlayStation perderá los juegos de Crash Bandicoot? Y bien, esta pregunta me parece bastante interesante, pues creo que todos, o al menos los usuarios de PlayStation, quieren saber qué pasará y es que la verdad es que no. Si actualmente cuentas con una PlayStation 4 o una PlayStation 5 y tienes una cuenta con juegos de Crash Bandicoot ya sea en digital o en formato físico, déjame decirte que no sucederá absolutamente nada, o al menos hasta el videojuego de Crash Bandicoot 4. Es decir, que aunque Activision sea propiedad de Microsoft y Crash Bandicoot de estas dos al mismo tiempo, tú podrás seguir disfrutando de Crash Bandicoot Insight Trilogy, CTR y Crash 4 sin ningún tipo de problema. De hecho, para todos aquellos que tienen la duda si es que llega a salir un nuevo juego de Crash Bandicoot en este 2022, lo más probable es que sí salga para las consolas de PlayStation y Nintendo si es que esto fuera a suceder. Ya que Phil Spencer, el CEO de Xbox, dijo que respetaría los acuerdos y aseguró que los juegos de Activision seguirán siendo multiplataforma. Y estas son muy buenas noticias ya que al menos en este año si llegase a salir un nuevo juego de Crash Bandicoot, que lo más probable es que sea Goompa League, tranquilamente los usuarios de PlayStation podrán estar disfrutando de este videojuego. Y obviamente esto sin la necesidad de cambiarse de consola, al menos por ahora. Porque después de haber pasado este año y una vez arreglado los papeles y acuerdos entre Activision y Xbox, las cosas probablemente cambiarán. Y esto nos lleva a la segunda pregunta de igual forma de Santiago el Gamer, que nos dice si Crash Bandicoot ahora solamente será exclusivo de Xbox. Y amigos, aunque les duela, déjenme decirles que lo más probable es que sí. Esto lo digo porque de igual forma Phil Spencer mencionó que al comprar Activision Blizzard, sí dejará a Call of Duty dentro de las consolas de Sony. Pero no se mencionó nada al respecto con los otros videojuegos. Lo que sí se llegó a mencionar es que Microsoft dejará trabajar a todas las compañías que posee Activision de forma libre para que sigan desarrollando videojuegos de las IP que les pertenecen. Y ahí es donde entra tanto Crash Bandicoot como Spyro, que es lo que supongo que más les importa a ustedes. Mas sin embargo, estos videojuegos, aunque nos duela a todos, realmente no son el fuerte de Activision. Por lo que muy probablemente Crash Bandicoot y Spyro de momento sí vendrían siendo exclusivos de Xbox. Y si me preguntan, yo no veo con malos ojos esta decisión de Microsoft, pues no por nada gastaron tantos dólares. Además de que estos juegos de Crash Bandicoot y Spyro los podremos disfrutar desde su primer día de lanzamiento en el servicio de Game Pass. Que como ya lo mencioné en el video anterior, nos estaríamos ahorrando un muy buen dinero. Así que nada, le mando un saludo a Santiago el Gamer y por supuesto también a la gente que comentó en mi última canción, quienes fueron Juan Deluxe, Luster Flores y el muy querido suscriptor LegoFelix64. No olvides que si aún tienes una pregunta respecto a Crash Bandicoot, la puedes dejar acá abajo en los comentarios y yo la estaré respondiendo en el siguiente video. Y claro que ya saben que si quieren ser saludados en mi próximo video, simplemente vayan a mi canal de música, dejen su like en mi última canción y de igual forma dejen un buen comentario. Y con esto, básicamente estarán apareciendo en mi próximo video. Sin más, le agradezco a los miembros del canal por apoyarme monetariamente, en serio que me ayudan bastante y créanme que se los agradezco con todo el corazón. Hoy no voy a regresar, mis pies van a despegar, el cielo quiero tocar, en las nubes caminar. Y si vuelo alto caigo de repente, considero cada día estoy más demente. Mi sombra formas que la busco se pierde, mis amigos me dejaron para siempre.